Música Muy agradecida al señor alcaldesa Yo le agradezco enormemente a nuestro alcalde la felicidad que nos brinda a través de estos programas Nosotros nos sentimos muy acogidos, muy integrados como adultos mayores y esa es la parte que a nosotros nos motiva Muy bien, estuvo todo muy rico, el alcalde nos sirvió, nos atendió muy bien Gracias al alcalde y a todos ustedes porque ustedes también son parte de todo esto Gracias al alcalde y que siga adelante Tenemos que estar sumamente agradecidos con él y realmente somos una buena comuna Todo lindo, todo perfecto, es maravilloso Muchas gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós